Después de estar unas 12 horas en el centro de detención en Igol Paz, nos trasladaron a otro centro de detención en Laredo. En ese lugar había muchísimas celdas parecidas a perreras, el piso de las celdas era de concreto con bancas de hierro en los costados, donde si te sentabas literalmente en menos de un minuto sentías que se te congela el cuerpo. Estas celdas de detención eran pequeñas, y meten ahí hasta 50 personas o más al mismo tiempo, cuando todos nos acostábamos en el piso. Quedaba prácticamente una persona encima de la otra, el hacinamiento era tal, que parecíamos sardinas en una lata, sin espacio para moverse en ninguna dirección sin toparse con otra persona, en este lugar si nos proporcionaron unas colchonetas azules aparentemente hechas de algún tipo de espuma. Para cobijarnos nos suministraron el mismo tipo de cobija de papel aluminio que le dieron a los niños y mujeres en Igol Paz, pero pude comprobar que estas no proporcionan suficiente aislamiento térmico como para poder librarse de semejante frío que hacía en ese lugar. Porque ahí también tenían esos gigantescos ductos de aire acondicionado colocados directamente encima de los detenidos. Aquí las luces permanecían encendidas todo el tiempo por lo que no sabías cuando era de día y cuando era de noche, lo que junto al frío sometía a los detenidos a condiciones que causaron la falta de sueño. Otra cosa que era casi una tortura, es que los agentes de la patrulla fronteriza pasaban lista en las celdas de detención a cada hora, y las personas que se encontrasen dormidas, eran obligadas a despertarse inmediatamente y ponerse de pie, incluso empujando a quienes dormían con sus botas si no se despertaban lo suficientemente rápido, esto lo hacían con la clara intención de no dejarte dormir en ningún momento. En este lugar los oficiales encargados del cuido de los detenidos quienes en su mayoría se trataba de personas de apariencia latina, le hablan muy feo a los inmigrantes, entre las miles de ofensas que lanzaban contra los inmigrantes estaban, ustedes que vienen a ser aquí, para que vienen, porque no se quedaron en su país, que buscan aquí, ustedes solo vienen a quitarnos la comida de nosotros, a ustedes les dan mejor comida que a nosotros, ustedes solo vienen aquí a quitarnos nuestro trabajo, por culpa de ustedes a nosotros nos baja nuestro salario, esto nunca había pasado en toda la historia de Estados Unidos, ustedes son una plaga, ustedes son un estorbo, ustedes son un problema, inmigrantes muertos de hambre, indios muertos de hambre, y de todas esas ofensas la que más lágrimas y preocupación provocó entre las mujeres y algunos hombres detenidos en ese lugar, fue la hecha por un oficial de la patrulla de frontera quien se autonombraba como el encargado de ese centro quien dijo, todos ustedes perros muertos de hambre los voy a deportar porque yo soy el que manda aquí, cabe destacar que esto lo dijo en inglés pero este señor obligó a un joven de entre los detenidos que hablaba el inglés a que tradujera todo lo que él decía, lo que se escuchó terriblemente al salir de la boca de uno de nosotros mismos